Y además, no te quejes, gracias a una pésima medida del Senado, gozamos de impunidad. Tú y yo podemos ser más impunes que cualquier persona de las que gozan de puero, porque con los periodistas nadie se mete, porque nos sacaron del código penal y no podemos ir ni siquiera a dormir a un separo policiaco, porque podemos chillar como ambulancias, libertad de expresión, libertad de expresión. Tú o yo nos podemos echar a perder la vida calumniándonos y no nos va a pasar nada, o arreglamos el honor por una lana en el puero civil, pero no penal. Entonces no te quejes. Y los periodistas que se dejen dar instrucciones para hacer su trabajo, no son periodistas, ni te debieran preocupar. Pero resulta muy curioso, señor Marín, que en mesas de análisis de televisión, pues todos los que están en el programa están todos de acuerdo, y a veces en una familia ni siquiera en una mesa de conversación está uno de acuerdo. Y sin embargo en la televisión nadie salta a temas. Te voy a decir, ¿qué pasa ahí? ¿Tú en qué medio trabajas? Somos el espectador, medio independiente. No, mira, no hay gremio periodístico. Hay supuestos periodistas con los que yo sabo, el periodismo más bien, o en el periodismo aplica una selección natural de las especies. Entonces de pronto se juntan grupos o confradías de periodistas que están o son más o menos afines en un cierto comportamiento profesional. Pero no es porque alguien no se haya puesto de acuerdo. Pero la empresa no busca pluralidad, busca generalidad de especies. No sé qué busque la empresa, ni de qué empresa hable. Pues de todas las televisivas. Yo siempre he ejercido libremente mi oficio. Sí, yo también. Pues enhorabuena y una gran noche el día de hoy. Hasta luego.